Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su sitio web www.saludalacarta.nellyacosta.com Y hoy estoy aquí en el patio de mi casa, en este día hermoso y súper caliente, muy soleado y muy caliente, porque quiero compartir con todos vosotros una bebida muy refrescante y altamente nutritiva que me encanta degustar en tiempos como estos. Les quiero presentar un refresco de tamarindo y semillas de chía. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el tamarindo. El tamarindo, en realidad, es una fruta que viene de un árbol con el mismo nombre. Se llama tamarindo la fruta y tamarindo el árbol. Es autóctono de la región en la que yo nací, que es Cuba, en zonas tropicales. Lamentablemente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde vivo, en esta zona de la Florida, no se suele conseguir en fresco, pero sí se suele conseguir congelado. El tamarindo es como una especie de vaina que tiene adentro unas semillitas que están rodeadas con una pulpa. Esa fruta es profundamente ácida, pero también dulce. Y desde pequeña, a mí me encantaba. De hecho, les confieso que está entre mis frutas favoritas. Quiero mostrarles aquí, en mi teléfono, una foto que conseguí del tamarindo para que ustedes la vean. Mírenlo, aquí está. Ese es el tamarindo. Espero que aquí se vea bien. Hay otra fotografía. Ven ahí, logran ver las vainitas. Pienso que se ve bien ahí. Logran ver las vainitas. Les voy a mostrar otra foto que también conseguí. Es que no logré encontrar la fruta en fresco. Miren ustedes. Aquí la tenemos. Ese es el tamarindo. Tiene color marrón. Y esas vainas están rodeadas por una pulpa. Y dentro están unas semillas grandes. Esto es el tamarindo. Así se conoce. Y fíjense ustedes que si algo a mí me gusta hacer, como les decía al principio, en tiempos así de calor, en tiempos soleados, es tomar refrescos. Pero refrescos que me nutran, que sean deliciosos y que sean saludables. Los refrescos, por supuesto, industriales, que se venden en casi todos los establecimientos de comidas y bebidas, no son una buena alternativa. Pero, a Dios gracias, he aprendido a hacer refrescos muy saludables en casa, que me sirven no solo para mí y para mi familia, sino también, por ejemplo, cuando tengo conmemoraciones y fiestas, suelo compartir con mi gente este tipo de refrescos. Aquí tenemos el refresco de tamarindo que les quiero compartir. Este es el resultado. Lo tenía que hacer previamente porque es con semillas de chía. Miren ustedes, aquí está, miren qué espesito está. Y esas semillas de chía necesitaban un tiempo para poderse hidratar. ¿Qué lleva este refresco? Muy fácil. Solo lleva agua, lleva las semillas de chía, que yo suelo comprar esta. Que miren, ya me queda poquito, tengo que ir a comprar. Qué vergüenza, me queda muy poquito porque la suelo tomar bastante. Es un súper alimento. Además de las semillas de chía, lleva la pulpa, por supuesto, del tamarindo, porque les decía que aquí en fresco no encuentro la fruta, pero la suelen vender en tiendas de alimentos, sobre todo latinos, en mercados latinos, la suelen vender así congelada. Miren, que es un bloque de pulpa de tamarindo congelada. Es súper ácida y dulce, tiene esa mezcla. Y le pongo también esta azúcar, que es un azúcar más saludable, que es turbinada. Aquí dice bien claro que es raw en inglés, quiere decir que es cruda y tiene siempre su sello de orgánica. O sea, de esa caña de azúcar, de donde viene esta azúcar, que yo la compré en Walmart aquí en los Estados Unidos, no ha sido procesada o digamos el árbol como tal no ha sido manipulado genéticamente, ni ha sido cultivado con agroquímicos o pesticidas. ¿Cómo preparo yo esta delicia de refresco? Es muy fácil. Yo puse el agua, después de poner el agua, le añadí las semillas de chía, lo revolví bastante, después le pongo la pulpa, que la saco con una horita, por lo menos de antelación, para que se descongele. Y después le puse el edulcorante que elegí, que en este caso fue esta azúcar, no mucha cantidad, pero a gusto. La revuelvo y la dejo reposar por lo menos una hora, a temperatura ambiente. Yo no soy de tomar refresco ni ninguna bebida muy fría porque eso altera o desequilibra el equilibrio térmico interno del cuerpo. Yo suelo tomar las cosas a temperatura ambiente. Y como esa fruta estaba congelada, aunque se descongele, siempre va a estar fresca y le va a añadir frescor al refresco. Después lo pongo en la nevera, en la parte baja, pero cuando lo voy a tomar siempre lo saco con un ratito de antelación. Miren ustedes, este refresco es una delicia, es una delicia. Tiene un punto ideal que danza entre lo dulce y lo ácido, por la acidez de este tamarindo, que supongo que está considerado también como una fruta ácida, porque realmente es bastante ácida. ¿Qué aporta el tamarindo a nivel de salud? Miren, me lo puse aquí en mi chuleta y se los leo tal cual para que no se me olvide nada. El tamarindo es una fruta muy rica en vitaminas B y C. Es riquísima en vitaminas B y C, pero también en minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio. ¿En qué nos ayuda? Bueno, en primer lugar, es altamente depurativa, porque entre otras cosas, además, esa pulpa está llena de fibra. De una fibra que, aunque no se considera un nutriente como así, es como una escoba que nos ayuda a barrer los desechos del aparato digestivo, los desechos sólidos que salen a través de las heces fecales y por eso nos ayuda a depurar nuestro sistema digestivo y como un efecto inmediato, un efecto secundario inmediato en nuestra sangre. Recordemos que en la sangre está la vida. El tamarindo en sí y este refresco de tamarindo, unido a las semillas de chía que les he puesto, que son también muy laxantes, pues nos ayudan a depurar el organismo. Les decía que es ligeramente laxante, ayuda a regular el colesterol, mejora el buen funcionamiento del sistema nervioso muscular y digestivo. Además de eso, ayuda a reponer el desgaste físico, elimina líquidos retenidos en el cuerpo, mejora los problemas cardiovasculares y, entre otras cosas, además, limpia y descongestiona el hígado, que no solo es un filtro o un órgano de limpieza del cuerpo, sino también se considera como el laboratorio del cuerpo. Un refresco de esta naturaleza le gusta a grandes y pequeños. Si cuando nuestros hijos, nuestros familiares tienen deseos de tomar alguna bebida refrescante, nosotros le damos este tipo de bebida o nosotros mismos la tomamos, podemos estar seguros, seguros de que le vamos a estar dando los mejores alimentos. Aquí lo tenemos. Miren ustedes, qué delicia de refresco. Perdonen porque el aire acondicionado empezó a funcionar, se me había olvidado apagarlo, e hizo un poquito de ruido. Miren ustedes, qué delicia de refresco, es espesito, es rico además tomar esas semillas de chía que con antelación las puse a hidratar porque ellas sueltan un musílago que también ayuda a barrer los desechos del cuerpo. En fin, esto era lo que les quería presentar hoy, esta propuesta de un refresco saludable de tamarindo y semillas de chía. Espero que se anime muy pronto a hacer su refresco, que también lo puede hacer utilizando la fruta de su preferencia, no tiene que ser solo con tamarindo, con cualquier fruta se puede hacer. E incluso, les digo más, usted puede enriquecerlo poniéndole trozos de frutas frescas de otra naturaleza también. Puede enriquecer de esta manera esta maravilla de refresco. Espero que muy pronto usted haga su refresco, que me mande una foto para saber cómo le ha quedado y sobre todo espero y deseo que el Señor nos permita reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Él tenga bien derramar sobre vuestras vidas y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios nos bendiga. ¡Suscríbete al canal!